y pues vuelvo a todos yo soy que está empezando a maravilla y estamos en una nueva miniserie para el canal es como play time me lo habían recomendado ya hace tiempo muchas gracias por la combinación así que no me gustan las cosas de miedo creo que si más o menos del estilo o eso es lo que dijeron queremos cuál chapter 1 chapter 2 chapter 3 yo creo que de 1 porque se escucha bonita la canción merchan redes vamos para allá capítulo 1 un abrazo apretado tras enterarte que todos tus compañeros han desaparecido finalmente decide regresar a la fábrica de playtime si o donde solías trabajar ok ahora trabajemos en la fábrica vidrios están por ver la muñeca más increíble jamás inventada su nombre es poppy y es la primera muñeca inteligente en el mundo una niña puede hablarle y poppy le responde es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante no me creen no, 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 no me adoro si poppy playtime poppy es adorable con una niña de verdad y habla igual que una hola mi nombre es poppy te quiero ¿me puedes limpiar los zapatos? claro que si poppy al igual que una niña de verdad poppy siempre quiere verse hermosa perfecto gracias tu pelo es resistente y no se caerá al cepillarlo y huele igual a una amapola ok además si alguna vez quisiste ver como los mejores juguetes de la nación son creados playtime co ofrece tours en la fábrica solo 299 por persona una hora entera en la fábrica más mágica del mundo que esperan vengan a visitarnos a la fábrica no podemos esperar la fábrica de la fábrica ok pues aquí se cortó el vídeo yo creo que la muñeca se reveló no es lo que normalmente pasa la muñeca se reveló everyone thinks the staffs appear 10 years ago por la distribución find the flower ok tenemos que encontrar una flor hace 10 años ya creo que está en español tengo que sacar mis habilidades lingüísticas aquí bienvenido ok ya estamos aquí para atrás pues no hay mucho terminamos podemos brincar agacharnos lo clásico correr es que para pausar controles objeto ahí tenemos objetos ok hay varios pero no va hay dos caminos el de la derecha y el de la izquierda aquí vamos a ver si podemos interactuar con ciertas cosas aquí hay un vídeo late, pure, fossil ok la confu hola quiero jugar a minecraft no puedo bienvenido aquí está pues es que aparece en la portada que pues quién sabe qué mono es porque poppy ya no se ve con la muñeca y poppy try time es una muñeca pero ese perro no sé aquí podemos pasar por estos ah mira aquí tiene una mano es decir necesitamos generar algo está muy escuro yo pensé que no me van a dejar pasar pero sí ok vamos a la izquierda primero poppy quiere jugar si me diste miedo ok un juguetito lleno de sangre es como un tigre abeja vamos a ir descubriendo ok es para interactuar aquí no podemos pasar así que ah ok 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 vamos a ver hay algo que tengo que descubrir justamente tiene un código ese código está un poco curioso porque aquí hay varias cosas ¿no? pero cuál es la combinación correcta como pron como saludable como pron la cafetería de playtime seo recomienda una dieta de 400 433 calorías supongo que tengo que ir para acá primero para poder abrirlo entonces lo necesito que bonito un pony un pony azul como le gustan las lions azules candy cat ok son dulces no sé como se pronuncia aquí hay otro que es bullshit bot ok aquí está no está lleno de sangre qué rayos a ver a ver a ver a ver a ver a ver piensa Jack será el tren la pista es rojo rojo amarillo azul verde rojo amarillo azul verde rojo amarillo azul verde no soy muy bueno para hacer tengo ya a ver que va a ser rojo amarillo azul verde rojo amarillo azul verde sí rojo amarillo azul verde azul verde verde azul amarillo rojo poco algo tiene que ver con algo y justamente no lo han amigos si no paso de esto de verdad es que aquí ah rosa rojo de no saque el luz rojo amarillo rojo rojo amarillo rosa verde rojo amarillo rosa verde rojo amarillo rosa verde recuérdanos rosa amarillo roja rosa verde rosa amarillo no rojo amarillo rosa verde bien no estoy tan mal todavía no estoy tan mal para los dos ricos estoy bien estoy bien ok Aquí hay una Este De monitoreo me parece Una tele Con RCA todavía Para los que no sepan amigos Esto se conecta acá Se ve con RCA Son cables que es color por color Que es audio Izquierda a derecha y video Esto pues no se Pero hay algo atorado ahí Por el tractor no se La cinta azul ahora Ah, creo que ya me dieron la cinta azul Playtime Drag back Tie in the straps Ok Hold but Anans Pull Trigger to fire Pull again to retract Hold to grip And to object Only fire at the small object's handle Ok Do not fire at the code walker At the compañeras This may cause in your Wire is conductive Use for Wire Ok, thank you Use your grab back responsibly Water time? Play time Ok Gracias Y es este ¿No? Ok A izquierda Ok Se graba Como las manitas Con las manitas Que jugaba uno Ok Mira A ver si puedo agarrar cosas Pero aquí hay un video Y aquí hay una casetera Entonces vamos a poner el verde Y el verde Y el verde Hola Mi nombre es Lit Pierre Y soy el supervisor de innovación Aquí en Playtime Co Si ves esto Entonces estás allanando Así es Dejamos esta cinta Cuando cerramos la fábrica Cada noche Así que Desconocido Solo para que lo sepas Mientras nos enorgullecemos De nuestros juguetes Y excelente cuidado infantil También nos enorgullecemos De nuestra seguridad Por ejemplo Esta fábrica Tiene varios sensores De movimiento Que de ser activados Prenderán las alarmas De seguridad Y contactarán A las autoridades Y bueno Esa es la más dócil De nuestras medidas De seguridad Sin spoilers Ya fuiste advertido Deberías darte la vuelta Solo espero Que lo que sea que hagas Valga el riesgo Es que no sé No sé Yo aparecí aquí Vamos a Preparar el tren Tiene que ver Pero bueno Pero las cajas Van de ales monudos Por decirme de cosas Vamos Vamos porque ahora sí Ya te como Tenemos que Brincar acá Vamos acá Ok Este es el mono Welcome to Ok Lo dice Wait time Aquí dice Huge Ok Estamos acá Power Testing Innovation Theater Theater And Cafetería Ok Aquí es una Me falta la mano roja Una racket Aquí anda Popo Olvidando directo ¿Cómo estás? Ahora no pueden Ok Aquí está este mono Huggy Wuggy Huggy Wuggy When you like to You'll never stop Your friend Huggy Huggy Wuggy It's with you Huggy Wuggy Toma Ok Huggy Wuggy 1984 Pueden si yo Ha diseñado Cientos de juguetes Distintos Pero ninguno Conecta más Con la gente Que Huggy Wuggy Nuestro fundador Elliot Ludwig Tenía como objetivo Crear un juguete Que pudiera Abrazarte Para siempre Ah El proceso De 4 pesos Para crear Los juguetes Más realistas De Playtime SEO Fue un éxito De 4 pasos Ah Yo dije Pues Dije que Con un poco De cuerda Y poliéster Nuestro adorable Amigo azul Huggy Cobró vida Hasta ahora Huggy Wuggy Se ha convertido En el juguete Más popular Más vendido De Playtime Aquí no fue la pop Ah O son estos O son estos Pero Espérate Aquí está este Y allá había vacíos Esto no me agrada No me agrada Acá no puedo entrar Porque me falta la roja Aquí Tampoco Está cerrado Al Poco aquí Un poquito Mejor Ustedes ponen Una llave A este nivel Jack ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Poffice? Ahí está ¿Por qué siempre Te pierdes Las cosas No sé Quisiera saberlo Solo personal Soy una persona Cuidado Banquito Unidosaurio Unidosaurio Mucha Como lo O no Es como energía Hijo de la ñonga ¿Por qué? ¡Ah! Me cerraron Ahí sale Ok Las paradas Los tubos Recuerda Sea amable Con los demás Puntual Llega a tiempo Buen compañero Y no asustes A late Peter Detrás de Una puerta No Te quedes Hasta tarde No 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 te quedes Hasta tan tarde La hora máxima De salida Es a las 9pm No malgastes El tiempo De la empresa No estropees La verdadera Esa maquinaria No entres Al área De innovación Sin autorización Ok Aquí Esa es la idea De La energía Los cables Por eso Ok Carra Para desviar Energía ¿Cuál era El objeto Que teníamos Nuevo? Ah Acá Acá Tenemos que llevarla ¿Puedo Esternos? Dale energía A un cable Ah ok Ya sé Pablo Ok Entiendo el concepto Ok ok Entiendo el concepto La que va agarrando Ok Hasta el otro Ok Mira ya está Dando energía No Ahí está Si llegaba Bien Quepex 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 Y básicamente Era para Regresar Ya podemos regresarnos El generador Creo que sí Hijo de año Ya se fue Make a friend En esto ¿Qué era? No sé Handicap Delicioso Ok 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 Ya vi Ya vi la mano Ahí ya vi la mano Ya vi la mano Aguanta Aguanta Ay no quiero entrar Aquí estamos más seguros Y nada más Puedo entrar Por ahí No es que Está rápido Ok 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 Aquí está Ahí con el martillo No me carga Amigo Amigo ¿Por qué Tienes que Oh Una cinta Te vamos a buscar Una cinta amarilla ¿Está allá arriba? ¿Está allá arriba? A ver si era un torneito Porque quiero ver Dale este más arriba Yugi dice Recuerda tomar descansos Descansos de más de 10 minutos Están prohibidos Ok Ahí es Verde Azul Amarillo No No es rojo Objeto Entonces esto ¿Qué es? Ahí sí Vamos a ver ¿Puedo interactuar? Claro Quiero brincar Ok Ahí está Mira Bueno No Es rojo Azul Amarillo Rojo Y aquí es Otro El verde Ahora ahí está Maneja con cuidado Aquí hay otro Dos El envío Es muy frágil No lo deje caer Aquí hay otro Aquí está la cita Bien 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 Ahí está El otro Ahora que brille Son cuatro No ya Tendría que volver A llegar allá Por acá Yo creo No puedo pasar Para ahí Porque necesitamos Dos Cangos A ver También se puede Se podría No leí idea No leí idea Bueno Yo creo que en algún momento Tendría que ser eso ¿No? Oh ya Porque pues no hay No hay de dónde No puedo subir Espera Ahí lo manzaloyo Vamos No se puede No se puede No se puede Dice que sí Entonces no Entonces no ¿Esto debería por allá Llego Hice por ahí No Ah Aquí hay otro Ok El robotcito Ahí para arriba Y aquí es De donde Venimos Sí A la casetera ¿Dónde están las cajas De Hagi? No los Hagi ¿Cómo sabría? ¿Recuerdas la última vez Te limpiaron este lugar? No Exacto Nadie en la estúpida compañía Sabe lo que hace Te juro que no he visto Ni una caja en su lugar Desde que empezaron a llenar Todo con basura Para el orfanato Claro Lo entiendo Es un proyecto tierno Y todo eso Por la marca Pero Es complicado que me alegre Cuando los manufacturantes Vienen con nosotros Porque no podemos encontrar Las estúpidas cajas Rich Tienes razón Tienes razón Es Es para los huérfanos Solo quisiera Que hubiera menos caja Esto supera mi soportamiento Eso es una palabra Soportamiento Ok Qué curioso A ver si las vas a poner todas Oh ya las van a dar el rojo Bien Bien Vamos a ver Cuidado Se va para avanzar ¿No? Ok Ok Aquí me regresa Quiero ver Quiero ver Ok Y uno Uno Ok Ok No están enseñando Más o menos Las mecánicas que hay Aún así Aún así me sigo Me sigo No sintiendo Seguro Jajaja Jajaja Amigo que tal si te empacan ¿Qué haces aquí? Ok Ah Me voy a regresar Para ver que voy a ir Bueno A ver Hay unas escaleras Para ir Para ir Make a friend Ok Es un amigo Iban saliendo De aquí pasaban Ok Ok Cuidado Prohibido Ok Acá no podemos ir A la tabla No Igual Vamos a checar Que no puedo caerme Me puede ir Pero ya va Siempre hay que investigar Amigo Siempre hay que investigar Bueno A mi me gusta investigar Pero bueno Nadie se va Sin un juguete Ah Nuestro fundador Elliot Lutvin Fue un visionario Preparó el escenario Para todas las mayores Hazañas De Playtime Seal Sin embargo De todas las cosas Asombrosas que creó La máquina Crea un amigo Es una de las más creativas Impresionantes Y avanzadas Es la única responsable De casi todos los juguetes De Playtime Vendidos en el mercado Hasta la fecha Todo lo que necesita Es alimentarla Con las piezas adecuadas Y luego pintará Ensambrará Y reservará Una inspección de calidad Del juguete Por su cuenta Se acabó la necesidad De clasificación compleja O el trabajo De contador Esta máquina Puede hacer todo eso Necesita energía Ok Vamos para arriba Adoptando felicidad Adopte un huérfano Ok La iniciativa Playtime Adoptando felicidad Es un esfuerzo Por crear permanencia En las vidas De los niños huérfanos Mediante el reclutamiento De padres adoptivos Dentro de nuestra propia reunión Alentamos a todos Los empleados De Playtime A participar En nuestra misión Al acoger O adoptar A un niño huérfano Las clas participantes Pueden ser elegibles Para beneficios adicionales Esta iniciativa Va a ayudar a los niños No solo De la región Medio oeste Y también a los huérfanos De todo el mundo También merecen la oportunidad De una nueva vida Oh curioso Qué bonito Pero no sé Siento que es algo malo Aquí Playtime Esto es muy turbio Oh ok Una rosa Damos una Ok Aquí necesitamos Dar energía Energía Ok Ok, a ver Necesito que ese se mueva Podría ser esto ¡No! ¡Uy! Nah Ahora es publicidad Nada, hombre, llegué Va a ser el primer cap Sí, apenas voy comenzando ¿Qué anda, Carlos? ¿Cómo está alguien en directo? ¡Apenas, apenas! Me ando viendo de qué lado más que la iguana ¿Te rompiste una pierna un poco? Un poquito, nada más Hijo de la ñunga, a ver A no ser que al revés funcione Vamos a ver Ah, pero si fuera al revés Ah, mira, sí ¿Qué anda? ¿Por qué no? Ahí está Ídolo La Manchester Era como cuando hoy se está quemando Bien, la verdad es tan difícil Yo me complico las cosas, amigos Pues no lo hagan Me podría aventar Pero tengo miedo de que Nah ¿De qué? Yo ahorita necesito correr, ¿no? Y no tengo Ah, enche ruido Ok, ya está funcionando ¿Dónde está mi gemelo bueno? Jugando Yo creo Ah, pero no fue al revés Ok, vamos a ir por acá Ok Aquí viene No, nada ¿Está en Discord? Lo que pasa es que no está jugando Luego está en Discord Ahí está jugando Ok, ahí va el tigrecito abeja Y vamos a ir por acá No hayan samblado en realidad Apúrale, mani, mamá Que no me ha chistado hace un montón Ay, mira, viene Escaneado 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 Crack Que viene Ok, aquí podemos poner un juguete Pero no me quiero ir Sin la cinta Siento que me la estoy perdiendo La estoy perdiendo en algún lugar No me ha chistado en el único juguete Que podían hacer Déjeme ir Arriba no había nada Voy a ver Por si las dudas Porque sí Sí, 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 sí Sí Pensé que Que más Ahí va a estar la casetera Pero pues no te voy a mostrar la cinta La cinta La cinta rosa Y no sé si Estoy en algún lugar Que no hayamos visualizado Que no hayamos Vislumpido Corre que te comas Ya lo vi Se movió el perro Y dije ¿Qué? Dije ¿Cómo? ¿Y qué me quiere hacer daño? Si fue hecho por abrazarme A este link ¿Qué onda, link? Vamos De modo Quebrado Está bien, voy a me recupero Escalera ¿Qué dice? A la ¿El infierno? Escalera ¿El infierno? ¿Se me agudió el emoji? ¿O está horrible? Las dos Me cambiaron ¡Ay, Dios! ¡No! La Güey, ya, ya, ya Déjame, déjame ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Ah, por allá, por allá, por allá ¡Pum! ¿No me da? No estoy a fronar para ver Levanten ¡Ah, Dios! ¿Por qué? No, vámonos, ya la chaca, ah, espérame, ah, Dios, ya voy a decir, sí, pero no me, ah, para atrás tenemos que decir, la puerta, sí, justamente donde van los animalitos, no es que tenían que ir, ay, creo que es el primer juego donde decimos esto así, o sea, de odds y todo, puede decir, es como de Dios, all right, no manches, pero no, en este sí tenía todo el volumen, ahhh, en una buena historia, yeah, ¿Y hay que esperar? A ver que espero Es que hay que esperar No, pues, a mí no me gustan estos juegos No manches ¿Comparas a Slash con Pollo? No sé, es que en Oculus Si me espantaba, pero No sé Supongo que estaba más relajado y ahorita es como de Bueno, a ver Y es que no, Slash, creo que le modificó Los volúmenes también Va, que aquí va a venir, ¿verdad? Prepárate, Jack Ahí está, va, 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 corre, corre, corre Corre a la ñoga, corre a la ñoga Vete, 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 por favor Ahí está, ahí está Sigo corriendo, sigo corriendo Sigo corriendo a la ñoga Vamos, vamos, vamos No, no No, no, no ¡Aaah! ¡Aaah! En el caso de que le comprendo por qué son todos llenos de ríos, ¿sí? ¡Ay, Dios! ¡Venga! Tengo que estar preparado para esas cosas ¡Aaah! ¡Los Dios! Así que espérenme Espérame que ya me... ya me tensé y... y se me ha estado bonito ¡Vamos! Corriendo Ok, corremos Y va a haber un punto en el que el perro va a escapar Y este... el problema es que no sé para dónde, para dónde ¿A qué hora? ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya, ya, ya! ¡No manches! ¿Cómo puede correr tanto esta cochinada? ¡No! 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 ¡No era para allá! ¡Ah! 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 En el seno de Danger Y ya después es... la izquierda no se puede, entonces a la derecha Esa parte luego está más difícil, la más sencilla ¿Tú ya lo jugaste, Carlitos? Luis, ¿por qué me recomiendan estas cochinadas? ¿Por qué me recomiendan estos juegos tan... del demonio? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mucha gente sádica! ¡Tiene que cuidar esto! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Ah, ya! Tengo que brincar, tengo que brincar ¡Corre! ¡Ya, ya, ya! ¡Sal! ¡Bronca! ¡Corre, corre, corre! ¡De verdad tienes que correr, Jake! ¡Por favor! ¡No quiero otro... de un ser! ¡Ya, ya! ¡Estás llegando, estás llegando, estás llegando, estás llegando! ¡No! ¡Tu cola está llegando! ¿Hacia dónde irá? No entiendo, eh... Ahí... ¿O sí tenía que brincar? Es que ya lo voy a ir a la izquierda Cosas... ¿Sabes qué? Vamos a ver otra vez Y se murió con esa parte Luego está... Tienes que echarte... ¡Ah, tengo que echarme! ¡Ah! Ahorita salí de mi león en una parte Entonces... No sé... Es que como esa cosa puede ser tan rápida Que no me da tiempo, no me da tiempo Ahí está, el perro ¡Bronca, brinca, brinca! Ahí está No, no es cierto, no tenía que agacharme Ya, 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 ya Aquí ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Por favor, corre, Jack! ¡Por favor, corre! ¡Por favor, brinca! ¡No sé lo que hagas! ¡Pero corre! ¡La madre que los...! ¿Y ahora? Dios, Dios, ya, no, 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 ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¡No! ¡Ay! ¡Ay, qué se hace! Ya no, yo estaba todo lo que hice para para mí. Arriba la caja, va. Ah, ya, ¿para bloquear la entrada? O sea, la, bueno, la salida por ahí. Es que no manches, Chris, ¡ah! Yo iba feliz resolviendo misterios. Y esta, lo que me carga es que tengo que regresar de aquí. O sea, no me aprendo bien todo. Cuando tengo miedo menos, entonces... Ahí está. Ok, ya. ¡Eh, eh, 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 la tienes rechengada! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuank, cuank, cuank! Pisa en el momento, Jeff. Pisa en el momento. está ahí a la derecha bajamos a la derecha aquí aquí no, brincando, brincando ok, ok, sigue, sigue sigue corriendo madre, chuta madre, dónde está, dónde está, dónde está dónde está, dónde está vamos sigue corriendo corre muy lento este compa púdrete perro no, eso sí se tenía que morir ahí está la flor ah, sigue la flor encuéntrala qué buena es por decirme, carritos la neta no me había dado cuenta de esa inmenía que acá pereces la cinta pero no ha agarrado la rosa, vale, ñonga me perdí una registro final proyecto número 1-0-0-3 el prototipo la coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades incluye las habilidades de los otros experimentos de su mundo aunque aún desaparecido los eventos de hoy sin duda se relacionan con él hay más su ausencia fue una falla en el proceso científico que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse por eso dejo este registro para que el mismo error no vuelva a repetirse cualquier experimento futuro debe ser contenido y desechado en un ambiente seguro no estoy preocupado por un descubrimiento y estaré de vuelta debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia incluso si los que están debajo lo entienden o no fin del... pensaba que te ibas a morir porque la caja también te tiró a ti ah, ¿en serio? si podías caerme no, me va a dar aire no, yo quería ver la cinta rosa grabar no, 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 no no, 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 no. vas a oír nadie despertó ser nunca un lugar para entrar me quiero ir de aquí a la casa que hay música tipo la canción de cuna no me hagan correr por favor no me den sustos ahorita ya mi corazón no lo va a aguantar qué modas un caballito según nuestros poliches tienen vida son como en estos por el sangran si ahorita vi que está haciendo experimentos en la en la tele había como el esqueleto de una mano pero toda toda como para reventarte y de unas cachetadas la neta sí meninos monos porque porque la gente le gusta hacer experimentos donde pueden bueno por qué es que tengo 6 años y me voy a tener desde poco play time te voy a hacer hola nada que dijiste nada está leyendo que dijiste de las tareas que ves pero la neta a mí si me si lo es un niño de 6 años yo creo que sí si no lo dejan no dejan dormir sus papás por lo menos si yo estuviera sana más si yo sí diría nada menos que pex dios por favor ayúdame soy yo tú me has mirado a los ojos se me ha levantado ahí un padre no es todas las cosas oye odio las canciones de cuna en los juegos esta es popi no está bonita la canción si la neta esto lo hacemos mejor pero la neta mira si yo estoy en un cuarto podemos así con esto y la media muñeca con esa media cara de minamen duérmete y vas a ver el yonga y si la tiro ese es que me tiraste perro no me tratas bien me voy a vengar entonces es como de no 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 vamos a abrirlo abre los ojos abriste mi caja por favor capítulo 1 A Tile SQUIZY ok terminamos el primer el primer este como se llama el primer chapter asi que que bueno quiero ver si hay algo al final de los este de los de los titulos Vamos a ir. Gracias por asustarme, perros. Ok, vamos rápido a hacer eso. Solo el 1 y el 2. Pero el 2 es del... También es... Es de paga, ¿no? Vamos a... Vamos a... ¡Ah! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! Bien. Bien, 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 bien. ¿Verdad? Bien, Estela. ¿Por qué quisieras trabajar en Blade & Go? Era tan mágico cuando jugaba de niña. Podía ir del suelo de mi habitación... ¡A cualquier lugar del mundo! Era un sentimiento genial. Y... Poder trabajar en una fábrica de juguetes... Donde puedo darle a los niños de esa misma experiencia... Este sentimiento también es genial. Pero a veces... Desearía... Desearía poder volver. Volver a ser una niña, digo... Y es raro porque... Los adultos son niños... Pero más viejos. Yo creo que nadie en serio se sienta como un adulto. Pero tu cuerpo envejece... Y envejece... Y luego mueres. ¡Uf! Simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre. Pero escúchame... Algunos árboles son capaces de mantenerse vivos mucho más tiempo que una persona. Es decir, que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos. Así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo. ¿Cierto? Curio, esa reflexión... Ok, creo que nos fuimos de tema. Ahora, la cosa buena. Sí, la hice así. Pero es que dije, bueno, vamos a ver. Justamente, ahí estaba. Pero gracias, capitos. Ahora sí, vamos a... El menú principal. Pues bueno, amigos. Espero os haya gustado el capítulo del día de hoy. Yo soy Jack. Recuerden dar like, compartir y suscribirse. Es decir, pues ya es el ciclo de esto. Comenten, amigos, que lo de lo que más les gusta. Y bueno, si quieren que juguemos el capítulo 2. Y el 3, por favor, ya saben qué hacer. Unsan al canal, donen, o lo que quieran. Porque, la neta, yo no voy a comprar algo por sufrir, amigos. Así que, depende de ustedes. Que estén de maravilla. Adiós. Muchas gracias a Carlitos, al Poffis y al Link que estuvieron aquí. Así que espero que lo van a disfrutando de mis sustos. Sustos verídicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!